Alabado sea el Santísimo Sacramento, muy buenos días queridos amigos y amigas. Jesús nos manda amarnos con un amor que es elevado a categoría de signo, de testimonio. Sabemos que el amor no puede imponerse, sino que es un sentimiento que surge de nuestro interior, motivado por algún tipo de atracción, mientras que un mandato siempre resulta una imposición sobrevenida del exterior. Hay que amar como Jesús, entrega total y hasta el final, hasta dar la vida. Siendo hombre, conoce nuestra condición humana y ha vivido cerca la rivalidad, la envidia y el enfado. Entre sus discípulos, entre sus compañeros, entre aquellos que han respondido a su llamada y han querido seguirle, nos dice el Evangelio, ¿de qué hablabais por el camino? Ellos callan, y es que habían disputado entre el camino quien de todos era el mayor. Entre los seguidores de Jesús no debe haber rivalidades, ni celotipias, ni hostilidad, ni rencor. La única cabeza es Cristo. Todos los demás somos hermanos, somos comunidad. Y la comunidad para serlo ha de tener un aglutinante, y este ha de ser precisamente el amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros como yo os he amado. Que tengáis un feliz día. Espero veros el próximo jueves por aquí. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Sea por siempre bendito y alabado.